Yo soy muy cordial a todo el personal de TVS y de Nacial, a William Castillo, un hermano muy querido, un camarada, que ha hecho posible este sueño, porque los sueños, el hombre es un soñador por naturaleza, los sueños hay que convertirlos en realidad y lo estamos gracias a una TVS que estamos haciendo realidad este sueño como un profesor independiente que teníamos en manos de los capitalistas si esto no hubiera pasado. Y ojo, tenemos que defender nuestro espacio, tenemos que defender nuestro espacio, cuente lo que nos cueste, que son los riesgos precisamente de ser revolucionarios. Muchas gracias.